Saludos mi gente de mi fiel de seguidores de mi canal hoy entro a mi canal porque no podía quedarme callado a través de que este canal es mucha gente lo llama de entretenimiento pero no es de entretenimiento en verdad es el que no conoce mi concepto o los que están suscritos los suscriptores que están aquí que saben el concepto que yo llevo es educar musicalmente al que entra a mi canal y conozca si hago una entrevista con cualquier artista que conozca lo que casi nadie dice del artista o cosas que no saben de ese artista entonces saben que mi concepto mi forma en verdad es un poco no quedarme callado con las cosas que pasan con las cosas que pasan que no tienen coherencia con las cosas que pasan que que hay un fallo en la sociedad hoy muchos saben que tengo mucho que no tiraba contenido no es porque no hay contenido sin horas era una estrategia que estaban trabajando para poder tirar las tantas entrevistas que están ya ready para que que ustedes cuando se sientan en su televisión o en su teléfono en su ipad en su mueble puedan disfrutar y sentarse tranquilo a disfrutar y seguir dándole el contenido pero el contenido de hoy que es un contenido para mí es incómodo como los dominicanos viven ciego o viven por estar en el mundo del teteo por estar en el mundo de la farándula por estar en el mundo mucha gente usa este este medio para buscar vio para tratar de requerir de tener dinero enriquecerse y no llevar el mensaje que es esto es muy peligroso yo hoy voy a hablar de el que no conoce su historia está condenado a repetirla todo el que me conoce sabe que tengo ese discurso y vivo hablándolo pero hoy no aguanté y dije tengo que tengo que entrar a mi canal y voy a tener que romper una regla de la que yo hago nunca rompí de las reglas que yo tengo en mi formato pero en república dominicana está sucediendo algo los políticos yo le llamo los traicioneros de la patria porque por dinero tu traicionar lo que duarte sánchez y media lucharon para tener una república dominicana libre y que quede claro no es nada contra nuestros hermanos haitianos porque el haitiano que va a trabajar el haitiano que va a ganarse su dinero no hay problema no hay ningún problema con él en haití desde hace mucho tiempo hay bandas las bandas tienen el 90% del control de haití llegando aún que los ricos de haití han tenido que irse a república dominicana sin ellos querer vivir en república dominicana porque todo el mundo sabe que haití los haitianos y los dominicanos tienen un conflicto de hace mucho tiempo por son culturas diferentes pensamientos diferentes y es muy difícil cuando dos 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 países no tienen la misma cultura es muy difícil que se lleven entonces la mayoría de los ricos de haití ha tenido que salir en una parte en miami otra parte en jamaica y los que no pudieron ir a ninguno de esos países están en república dominicana que pasa en haití las bandas están bien armadas en haití las bandas ya tienen el 90% como la de haití esas bandas ya están formarizándose hace mucho en república dominicana muchas personas dominicanos odian el problema que trae eso porque a muchas personas que le hablan dicen no pero que eso no importa nosotros acabamos con la ayuda una vez hay cosas que tú no la puedes dejar que cojan poder porque una cosa pequeñita así se vuelve grande y después que se vuelve grande el problema es mucho más aún más incómodo ustedes ven cómo viven ahí al lado incómodo por eso el haitiano que tiene problemas que cruza a trabajar que va a trabajar para mantener sus familiares en haití dice yo no tengo nada contra ese haitiano ni tengo una política en contra de ese haitiano porque ese haitiano cruza buscando un porvenir para ayudar al que se quedó vuelvo y reitero mi problema es con las bandas porque la mayoría de los políticos y de los millonarios que viven en torres que ellos piensan que nada le va a llegar solamente no es la verdad cuando le toca a un familiar o le toca a ellos mientras está tocando el barrio mientras está tocando a lo que ellos no cruzan por ahí ni pasa no hay problema a un consul dominicano fue secuestrado eso no se hizo eco y por ese funcionario tuvieron que pagar una recompensa señores ya las bandas están en república dominicana ya las bandas haitianas están trabajando en república dominicana y hubo un asalto de una donde venden gas y era mitad haitiano y mitad dominicano o sea armas fuertes armas que no aparecen en república dominicana son de haití de las bandas ya están allá y cuando yo veo que un gobierno que está supuesto a proteger la población y el patriotismo no hace nada estamos mal como 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 país estamos mal con el patriotismo del dominicano aquí en los estados unidos para nadie es un secreto los conflictos que tiene con los mexicanos toda la vida estados unidos comparte una frontera con méxico pero méxico en su lado y los americanos en el del para nadie es un secreto que a este país hay que cumplirle sus leyes pero protestan porque el otro o los otros países sí tengan que aceptar a los países fronterizos como ellos para las naciones extranjeras siempre han querido que república dominicana y haití o que república dominicana se acoja haití como su problema al que siempre república dominicana ha acogido como su problema y ha sido el país número uno de ayuda hacia el único país que va a construir escuela hace calles ayuda con dinero porque todos los otros países que han querido supuestamente ayudar lo que han acabado y han sustraído lo que lo poco que haití ha tenido y lo han cogido pero para no salirme de del tema señores por eso yo no creo en política por eso yo no creo en la política por eso es que siempre tengo un algo que me dijo mi padre cuando yo era pequeño mi padre me dijo esté quien esté esté quien esté mi hijo yo tengo que trabajar y traerle la comida a ustedes a mí no me importa quién sea que esté ahí y yo siempre me quedé con ese concepto quien sea que esté en el gobierno sea aquí en los estados unidos sea en equi país tú tienes que trabajar por ti mismo tú tienes que hacer tú tu horizonte tu destino tú entonces cuando yo veo nuestros políticos lo que están supuesto a defender el patriotismo defender el país la seguridad y no lo hacen estamos mal como país estamos mal como país y estamos dejando que esto se salga en control las mismas que los dominicanos que están allá están cogiendo esto o no lo están cogiendo no saben la malitud de lo que está pasando y ya las bandas están adentro del país esto lo dejo aquí y vuelvo le reitero el que no conoce el que no conoce su historia está condenado a repetirla lástima que el patriotismo no esté en el corazón de todos los dominicanos y quede claro no es racismo no lo es es proteger tu tierra tu nación estamos mal a todos estamos por amor bendiciones bien bien bien